Nos comunicamos con la oficina de pronósticos aquí en Comodoro Rivadavia, allí en el aeropuerto. Estamos en línea con la pronosticadora Nadia Jones. Nadia, Luis, Luján, Karina Mayoraz, saludan desde Canal 9. ¿Qué tal? Buenos días. Karina, Luis, buenos días. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, ¿qué podemos decir a esta hora sobre la posibilidad cierta de lluvias en Comodoro Rivadavia? ¿A partir de cuándo? ¿Hasta cuándo? Bueno, estamos dentro de un alerta meteorológico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional en Buenos Aires con precipitaciones persistentes que afectarían noreste de la provincia de Santa Cruz, centro y este de la provincia de Chubut, este de Río Negro y extremo sur de la provincia de Buenos Aires. Se esperan condiciones de inestabilidad a partir de la tarde-noche de hoy, puntualmente en Comodoro. En la zona del valle ya comenzaron algunas precipitaciones desde la mañana. Pero para Comodoro se inestabilizaría a partir de la tarde-noche de hoy. Durante todo el día jueves tendríamos precipitaciones y mejorando a partir del viernes a la mañana. En cuanto a la cantidad de agua que puede llegar a caer, ese es el debate, ¿no? Desde hace dos días en Comodoro. ¿Será mucho? ¿Será una cantidad que no puede llegar a traer trastornos, teniendo en cuenta que va a llover durante todo el día mañana? Bueno, esta alerta está emitida con 60 milímetros de precipitación acumulada, pero para toda la región que yo les acabo de mencionar. Puntualmente en la zona del valle, que va a ser la zona más afectada, se esperan 60 milímetros. Esperamos que para Comodoro sea un poco menor. De todas maneras, no es una situación para pasar por alto, porque si bien quizás el acumulado total no sea significativo, podemos tener chaparrones fuertes, es decir, abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, que eso podría afectar negativamente a la ciudad, ¿no? Bueno, entonces dentro de alguna medida nos quedamos un poco más tranquilos, o sea que lo principal, lo fuerte, lo duro va a ser en la zona del valle. Sí, exactamente, la zona del valle sería la zona más afectada. En Comodoro va a llover desde la noche de hoy, madrugada de mañana, durante todo el día. Durante todo el día de mañana y mejorando a partir del viernes. Bueno, nos quedamos un poco más tranquilos entonces aquí, pero hay que tomar las previsiones del caso, en caso, valga la redundancia, de tormentas, ¿no? Que puedan ser focalizadas en algún lugar determinado y que eso genere una caída de agua más intensa. Sí, exactamente, es una situación no para entrar en pánico, pero tampoco para pasar por alto. Muy bien, Nadia, gracias por los minutos. Igualmente, gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego.